Como que juntando las dos canciones. Alvarito. Álvaro Díaz es amigo mío. Yo lo conozco hace muchos años. Me encanta verlo. Uno de los tipos que rompió SoundCloud desde bien temprano. Uno de los traperos originales. ¿Cómo son las colaboraciones con Alvarito? Mano, o sea... Con Alvarito es diferente porque, cabrón, yo lo conozco hace mucho tiempo también. Pero nunca, como que nunca habíamos ido para el estudio. Nunca, nunca. Y yo estaba en Madrid, que estaba de gira por allá por Europa. Y tenía como dos días libres, tres días libres que fui para el estudio. Y de casualidad, él estaba yendo al mismo estudio. Estaba por allá también. Y un día, cabrón, yo estaba terminando unas cosas que tenía que terminar. Terminé temprano. Y me la encontré por ahí. Y él me dijo, no, nada, escucha para él la cosa, qué sé yo. Y yo tenía esa canción. Yo la había grabado como hace un año. Y la tenía ahí y como que, pero no sabía qué hacer con ella, no la encontraba si terminarla yo. Y como que, y nada, simplemente nos pusimos a escuchar cosas de los dos cada uno. Yo se la enseñé, le corrió y ahí mismo le dimos. Wow, cabrón, que muchas historias tú tienes de, tenía un tema hace un año y Vicky tenía tres años. Tú tienes un, ahora mismo, tú tienes un disco engavetado. O sea, no un disco, pero en cantidad. En cantidad, ¿de todos los temas? Ajá. No, manín, tengo muchos discos.